El capítulo 122 de Shingeki no Kyojin ya ha sido finalizado y está a la espera de publicarse en los primeros días del mes de octubre. Oficialmente sale en Japón el día 9, pero la internet siempre nos llega un poquito antes, teniendo como fecha tentativa esta semana o el inicio de la siguiente. Por lo cual, si estás esperando el capítulo te recomendaría estar al pendiente estos días, puedes suscribirte o seguirme en mi Twitter, de donde ahí estaré subiendo las imágenes apenas salgan. Este capítulo es realmente esperado porque el final del anterior plantea elementos realmente interesantes, dejándonos con la duda acerca de qué es lo que ocurrirá con el futuro que Grisha Jäger vio. Donde este mismo menciona que hay que detener a Eren y evitar este futuro, el cual está corriendo detrás de Ymir Fritz tratando de evitar que la petición de Shingeki de eliminar la fertilidad de los Eldianos se haga realidad. Y así cumplir el plan que estuvo gestando desde que era candidato a guerrero del titán bestia con Tom Schaubber. Quienes buscaban eliminar paulatinamente a los Eldianos y liberar en varias generaciones al mundo del pueblo Eldiano y la gente de Ymir y de la historia de los titanes. Pero Eren, como menciona en el capítulo 120, no está de acuerdo con esto. Y está a punto de enseñarnos sus intenciones detrás de gran parte de las acciones que ha ejecutado a lo largo de los años después de su llegada al mar. Armin ya planteó anteriormente que el plan de Eren se centraba en liberar a los colosales, controlarlos y usarlos como defensa para que las naciones del mundo disminuyan y poco a poco ir cortando la alternativa de una guerra en la isla. Y con el paso de los años, poder llegar incluso a una negociación con el pueblo Eldiano o que éste se desarrolle e iguale al mundo. Por lo que Eren estaría buscando proteger a su pueblo por medio del retumbar de la tierra, pero a costa asesinar y eliminar a un montón de humanos que intenten atacar la isla por petición de Willy Tibur, librando una gran batalla. La psicología de Eren, como él explica recientemente en el capítulo 121, es que él robará la libertad de aquellos que intenten quitarle la suya. Así como el resto del mundo está planeando quitarle la libertad ahora mismo, Eren robaría la libertad del mundo con el poder del titán fundador, aplastándolos a todos. Por lo pronto, son las posibilidades que se barajean para el personaje. Sería interesante ver cuál será el rumbo que se llama va a tomar con el desarrollo y evolución que ha tenido desde su llegada al mar y conocer la verdad de su mundo, cambiando por completo la perspectiva que tenía de éste mismo. Ahora, este capítulo es el último del volumen 30, por lo tanto, podría ofrecernos un elemento extra revelador, ya que así suele ocurrir cuando un capítulo cierra un volumen. El volumen 30 va a estar a la venta el día 9 de diciembre de este año. Izayama, en pro de mantener aún el misterio de Eren, puede centrar la atención en el otro lado, así como lo hizo Kentaro Miura hace poco, centrándose en Griffith después de que Casca recupere la memoria. Todo un troll. Pues bien, sin Shingeki, pienso que podríamos tener tres alternativas para ramificarnos e irnos por los siguientes capítulos. Continuar de manera lineal. Izayama nos enseñaría directamente el futuro que Biogrisha y que Eren crea como producto de usar el titán fundador, dando paso a una posible catástrofe mundial, que podría convertirse en un arco argumental más y cerraría todo el viaje de personaje de Eren, enseñándonos el porqué de todo, y dándonos una posible redención del personaje en el último arco. También, esto finalizaría la maldición de 13 años de Eren, redimiendo todas sus acciones, hasta llegar a la mítica viñeta de Eres Libre. Opción 2. Eren, al tocar a Ymir Fritz hacer a las memorias del origen de los titanes. Izayama aprovecharía este recurso para comenzar un mini arco como el del sótano, teniendo varios capítulos centrados en el pasado. Personalmente, me encantaría que sean centrados desde esa perspectiva de Ymir, y más adelante, en los cambios generacionales entre los sucesores del poder, nos vayan hablando acerca de la historia y todos los años de información que Izayama aún no se ha atrevido a revelarnos, dándonos las respuestas del verdadero origen titán, la fecha en la cual realmente está ocurriendo toda la trama, si es en un futuro muy muy lejano, lo cual confirmaría varias teorías de esta trama que comenzaron al inicio, pero sin duda un elemento interesante sería explicar, como ya te dije, el origen, qué hizo realmente Ymir Fritz con el poder, de dónde viene, cómo fue realmente el imperio eldiano, cómo fue la gran guerra de los titanes que la provocó, cómo fue lo de Eros, y por fin, saber cómo se hizo el pacto de renuncia a la batalla y la creación de los muros, como una vía interesante para pues centrarnos en otro elemento. Una referencia a que esto va a ocurrir pronto en la serie, es que cuando Eren y Six se tocan, se enseña la viñeta de los portadores anteriores del titán fundador y el titán de ataque, como la de un niño de gorro rojo, siendo que aún no tiene explicación en la trama, también estos son los recuerdos del titán fundador porque vemos a Freda, y del titán de ataque porque vemos a los padres de Kruger. Opción C, enseñarnos un elemento fuera de estos dos caminos, centrando la atención en algo más relacionado y que algunos espectadores han estado pidiendo, el cual es el estado de Levi, si sigue o no con vida. Y cómo posiblemente salvó a Levi al arrojarse al río. Por lo cual, para los que piensan que Levi es el personaje más popular y no va a morir por esto, es que hay que decirte que esto no influye, porque el personaje más popular siempre en las votaciones de los japoneses es Erwin Smith y ya se encuentra muerto para siempre. Es que es muy redundante decir muerto para siempre, pero pues bueno. Y pues bueno, yo realmente creo que uno de estos caminos podría tomar el siguiente capítulo de Shingeki no Kyojin. Como ya saben, pues va a salir siempre antes en, ¿cómo se llama? Aquí en internet nos va a llegar antes del día 9, por lo cual muy posiblemente sea en los últimos días jueves o viernes, o sorprendiendo el día 4 o 3, creo que es lo más cercano que puede salir un capítulo de Shingeki. Por lo cual, pues bueno, síganme en mis redes sociales y pues bueno, nos estaremos viendo por ahí. Realmente les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Y pues bueno, gracias por llegar hasta acá, por seguirme, por divertirse con estos videos, porque realmente me gusta mucho hacerlos. Y pues nada, nos vemos pronto.